Mariano Ángel Velasco Y tenía el grado de primer tenente y 32 años El soldado, en el caso mío como piloto de la Fuerza Aérea No es que uno esté pensando o esté de acuerdo con la guerra Porque la guerra siempre trae problemas importantes Más para uno, sus familiares y para sus hijos Sino que esta acción es como una última alternativa Agotado a los medios diplomáticos, políticos Para la solución de un conflicto entre naciones Por supuesto el sentimiento sobre la soberanía de Malvinas Yo recuerdo fue inculcado en las escuelas Como una causa pendiente de soberanía argentina Yo en la oportunidad del derribo del día 27 de mayo Estaba cumpliendo una misión De... ya los ingleses habían desembarcado Toda la logística en la Bahía San Carlos Y yo tenía una misión junto con el... El actual Comodoro CES Que era el numeral 2 de la escuadrilla Era la planta refrigeradora Que es donde habían desembarcado muchos... Pertrechos bélicos, helicópteros, cargas, municiones Y nosotros ahí hicimos la aproximación Y en el momento de lanzar las bombas con paracaídas Empecé a sentir impactos debajo del avión El avión temblaba Pasaron unos segundos, muy pocos El piloto que venía atrás mío Me empezó a decir que tenía fuego en el ala izquierda Ahí yo hice una comprobación del avión Y me decía que me eyectara Y decidí no eyectarme Porque iba a muy alta velocidad y muy bajo Crucé el canal de San Carlos Y ya en la isla Gran Malvina Tomé altura y bajé la velocidad Y me eyecté a 300 metros Y unos 200 nudos 350 kilómetros aproximadamente Así que consideré oportuno Tomé esa decisión Y lo hice sobre tierra firme En la isla Gran Malvina La supervivencia era bastante dificultosa Por el frío Tratar de no dormirse Hacer una caminata lenta Porque tenía dificultades en el pie Pero mientras estaba caliente Lo podía hacer bien Mantenía un rumbo determinado Hacia Bahía Fox Pensando llegar hacia un lugar Donde había tropas argentinas Pero bueno El hombre en el fondo Tiene fortalezas que las desconoce Y es capaz de enfrentar situaciones críticas Que uno las tiene un poco ocultas Y no sabe que verdaderamente están ahí latentes Como para enfrentar estas situaciones de supervivencia Y ante situaciones críticas Así que Que bueno Llegué a un refugio Y ahí me quedé unos días Reponiéndome En ese refugio estuve El día 29, 30, 31 El día 31 Pasaron unos isleños Unos kelper Eran tres A caballo Y se acercaron al refugio Bueno Los invité a pasar Ellos no quisieron entrar Y me comentaron Que iban a avisar A una base argentina Que yo estaba en ese lugar En ese lugar Y Al otro día Me vinieron a buscar En una ambulancia Dos oficiales del ejército Y un kelper Que manejaba el vehículo Y me llevaron a Puerto Howard Que era Puerto Yapeyú En esa oportunidad Y allí estuve hasta el día 6 de junio Que me Embarcaron en el buque hospital Bahía Paraíso Y después me trasladaron A mi casa En Villa Reynolds En Villa Mercedes San Luis Este hombre Al cabo del tiempo Se había quedado Con ese problema Que yo había perdido De la vida Y su esposa Le comenta Que ve en la televisión Que iban a pasar Unos videos De la acción Contada por los pilotos argentinos De diferentes acciones Y en la cual Figuraba un tal Velasco Entonces dice Que él puso el despertador Porque la audición Era a las Tres de la mañana Dos o tres de la mañana Y se sentó frente al televisor Y me vio a mí Entonces allí empezó Una loca carrera De tratar de ubicarme Fue a la embajada A la embajada argentina Y al principio No lo No lo atendieron Porque creía Como él había tenido problemas No es cierto Psicológicos Después El agregado aéreo Que me conocía a mí Me llama por teléfono Un día Mira Me dice Mariano Acá hay un chico Que dice Que Ese Ha sido tripulante De un buque británico Y fue el que te disparó a vos Y que tiene Que quiere hablar con vos Y quiere conocer ¿Vos le darías? Lo atenderías Le digo Yo no tengo ningún problema Le digo No tengo Yo no siento ni odio Hacia él Ni ningún rencor Han pasado tiempos Y yo creo que Yo nunca sentí Odio a ningún soldado británico Al contrario No es cierto Yo creo que los odios En la guerra Suceden En aquellos En aquellos conflictos Religiosos Extremos Donde no se respetan Las personas que combaten Pero verdaderamente El verdadero soldado Debe No debe sentir odio Sino Debe Debe hacerlo Tratando de causar El mínimo daño Y no sentir ningún tipo De rencor Hacia el enemigo Así que bueno Él me escribió Un mensaje Por correo electrónico Yo le dije Que Que se quedara tranquilo Que yo no tenía ningún Resentimiento Hacia él Que lo entendía Y que todo lo que yo pudiera hacer Para que él se sintiera bien Bienvenido sea Así le digo Las puertas de mi casa Están abiertas Para Para cuando vos quieras venir Creo que fue una oportunidad Bastante importante Que yo creo que a él Le sirvió Le sirvió mucho Y a mí también Me dejó muy tranquilo Le sirvió mucho Le sirvió mucho Le sirvió mucho Le sirvió mucho